En las navidades todos tenemos recuerdos Ay, qué rico, ay, qué rico Ay, maldita navidad, ya vienes con tu bullicio Veo que todos se divierten Para mí es un sacrificio Hoy me embarca una nostalgia Este año nadie me abraza 31 de diciembre Cómo estarán en mi casa Maldita navidad Doctor Carlos Dyer Álvarez Hermano mío Ay, maldita navidad Que me traes tantos recuerdos Hace un año estaba aquí Y este año se encuentra lejos Ya van a sonar las doce Música Oigo pitos y sirenas Se oye el grito de año nuevo Música Y más aumenta mi pena Música Maldita navidad Maldita navidad Con tus luces y colores Maldita navidad Solo deja sin sabores Maldita navidad Con tus luces y colores Maldita navidad 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 Maldita navidad